¿Quieres conocer el plan ideal para mantenerte en forma bajo supervisión médica y de los mejores especialistas? Entonces tienes que visitar el Centro Terapéutico de Nutrición Tucumán y vas a ver los resultados que siempre quisiste. Conocer el centro en Crisóstomo Álvarez 476. Quédate con nosotros porque Alvarito Mejuto estuvo en Buenos Aires y se encontró con varios de sus amigos famosos en distintos eventos. Ahora va un mini adelanto para que veas cómo se divirtió Álvaro en Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me siento como infama acá. Estamos como infama. Estamos como infama, así caminando. Vení, acompáñame. ¿De dónde son ustedes? Tucumán, Chowon. Aguante, Tucumán. Creo que hemos terminado una noche espectacular aquí con Silkey. La hemos pasado genial. Buena dupla. Sí, lo pasamos bárbaro, la verdad, buenísimo. Muchos diseñadores, muchas modelos. Sí, la verdad que sí, muchos invitados. ¿Por qué elegí Bilago? Porque estoy a cinco minutos de lo que más quiero. Además, acá tenemos más espacio, más libertad. Y todo esto, con la tranquilidad de que lo que nos prometieron, lo cumplieron. Como si fuera poco, acá puedo jugar de local y ser el 10 del country. Pero la razón más importante por la que elegí Bilago es porque a mi mujer le encanta. Bilago, el country que estabas esperando, te dice que no esperes más. Comprá tu lote en pesos y financiado y empezá a construir hoy mismo disfrutando de la comodidad de estar a solo 5 minutos del centro. Visita nuestro showroom en Maipú 607, planta baja, edificio Coen y Match y Warblood. ¿Qué querés ser mañana? En el Instituto Privado San Judas Tadeo, tenemos tecnicaturas de nivel superior pensadas para vos. Títulos oficiales, excelencia académica, carreras cortas de inmediata inserción laboral, prácticas hospitalarias, pasantías. Inscribite hoy en el Instituto Privado San Judas Tadeo. Llama al 424-2213. Atención a todas las nenas porque llega por primera vez a Tucumán la Expo Mujercitas 2012. Un lugar para todas las niñas de entre 5 a 13 años en donde van a poder divertirse con talleres de arte, manualidades, shows y muchas cosas más. Del 16 al 18 de noviembre en Salón Lafayette que queda en Avenida Conquista 2824, las esperamos a todos ustedes en Expo Mujercitas 2012. Nosotros volvemos aquí para ver cómo terminó este desafío showroom junto a Alvarito Mejuto desde el estudio de Ana Anzolena. Vamos a ver entonces quién ganó el desafío y quién realizó el mejor make-up. Amigos, ya estoy lista y por supuesto voy a comenzar este desafío. Yo voy a abrir este desafío. Bueno, estoy callada con mi modelo. Bueno, estamos acá con Constanza, se la presento. Es mi modelo y vamos a salir campeones. Ale, teneme fe que te juro que te dejo divina. Vamos a empezar. Número paso, vamos a delinear. Señores, esto es pincel mono con navaja, olvídate. Si me parece que te dejo, me veo neón lights. Cuando te pones por, no me lo loco. If you say hello and I take a ride Upon a sea with a mystic moon It's plain havoc with the tide Don't get me wrong Don't get me wrong If I'm acting so distracted I'm thinking about the fireworks That go off when you smile Don't get me wrong If I split like light refracted I'm only up to Tiempo ha terminado Y ahora, el ganador El ganador es Mariana Por favor, quiero darle el segundo puesto Y de honor para Alvarito Porque de verdad está divina Conti Pero, pero La prolijidad La línea Sobre todo en el delineado Y la terminación Y otra cosa más Esa contundencia en el color Que habíamos elegido en nuestra modelo Vicky Bueno, fue mucho más definido Así que, esos son las Los valores Tomados en cuenta Para esta decisión De la ganadora Finalizado Este Nuestro tercer desafío Y por supuesto ¿Quién ganó? Yo gané Hice un delineado Contundente Seguiste la línea Seguí la línea Seguiste la línea Contundente Sí Pero bueno Yo primera vez que maquillo Así que tan mal no me fue Yo también a alguien Pero bueno Hay que practicar más Hay que practicar más Bueno, vamos dos a uno Dos a uno Pero todavía quedan dos meses Para que termine el año Y vos sabés que yo me voy sin ganar A ningún lado Eso es cierto Es una persona muy competitiva Pero bueno Vamos dos a uno Yo me voy feliz Me voy con mi premio Que espero que mi productora Me haya preparado Y nos vamos a festejar Así que ustedes quédense con nosotros Aquí en Show One Por supuesto Marcando la diferencia Así es ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasó? Todo comenzó cuando Terminé de pintar mi casa Con Sherwin Williams Mi jardinero me felicitó Le dije Usé Sherwin Mi vecino también Llegó el de las pizzas Vio los colores asombrado Ya sabe El efecto Otro día Mis amigos me felicitaban Una y otra vez Nunca pensé que Sherwin Williams Fuera tan conveniente Buenas tardes Buenas tardes Buen gusto, eh Acostumbrate a que te feliciten Pinta tu mundo Con Sherwin Williams Respetar las señales de tránsito Es señal de inteligencia Vos Podés mejorar el tránsito Amigos de Show One Recuerden que pueden estar conectados A nuestro programa Las 24 horas del día A través de Facebook Y de Twitter Así que a seguirnos Quiero agradecer especialmente Al señor Omar Farhat Por la ambientación Y por supuesto A todos ustedes Recordarles que pueden pasar Por diseño En sus locales De Barrio Norte Y de Llerabuena En donde van a encontrar Todos los mejores objetos De diseño Para todos sus espacios Ahora sí Nos vamos despidiendo Pero antes voy a contarles Lo que tengo puesto Les cuento que mis zapatos Son de Bárbara Me viste la gente de Osiria Presentando sus temporadas Primavera-Verano El maquillaje Es de la señora Ana de Sorena Y peinó Silvina Para Silvina Hair Center Con todos ustedes Yo vuelvo a encontrarme La semana que viene Miércoles 23.30 horas Por Canal 12 De CCC Hasta entonces Muy buena vida Para todos ahí en casa Y nos vemos la semana que viene Aquí en Show On Porque Show On Marca la diferencia Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil